Hola señores, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más, pero este video va a ser de huevos, así es señores, de huevos de Free Fire Siempre sale ese intro de Free Fire No, cuando hablo Pero bueno, a lo que les iba a decir Esta vez tengo información que logré obtener suavemente con un personaje icónico de Pascua Que tuvo una charla muy interesante con él, muy buena persona, me dio la información como si nada Así que yo tengo información filtrada acerca de los huevos verdes de Free Fire Así es señores, los huevos verdes, entonces escúcheme con mucha atención porque solamente los huevos verdes los vas a poder obtener un solo día Un solo día, así que pon mucha atención El día 20 que viene siendo el día de mañana, porque mañana ya va a estar este video Bueno, el día 19 ya va a estar este video arriba Solamente el día 20 tienes oportunidad de acabar y obtener los huevos verdes ¿A qué me refiero? Acabar Tú vas a tener, en tus partidas vas a tener a un huevo grande, gigante, de color verde Que va a parecerle una imagen un poquito borrosa porque la información está un poquito pequeña, está un poquito pixeleada El conejo no me quiso dar mucha información concreta Entonces, ese huevo, ustedes lo van a tener que destruir, escuchen bien Lo van a tener que destruir Cuando lo destruyan, van a salir huevos No sabemos cuántos huevos de color azul, rojo y verde De cuántos de cada uno, pero va a salir el verde Y solamente necesitas, acuérdense bien que ustedes solamente necesitan obtener 6 huevos verdes De lo que viene siendo la skin de conejo Pero no nomás acaba aquí esta información No, 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 no Hay otra cosa que no nos han dicho y que nos van a poner ese mero día Así que prepárate, pon tus alarmas A la alarma, a la vecina Pon a tu perro ladrando todo el día O pídele a tu mamá que te haga de desayunar huevos con chile verde O lo que sea, que te vaya a recordar que dice ¡Ey! Hoy tengo que jugar Free Fire a la Bersia Así es, señores ¿Por qué? Porque aparte, si tú consigues el skin de conejo Ese skin de conejo hermoso, bello, beautiful Que solamente va a estar limitado y obviamente va a ser por un solo día Porque solamente en un día puedes obtener los 6 huevos ¡Ah! Si lo obtienes el conejo ese mismo día Si tú juegas al explosivo ese brincador Esa modalidad que va a haber del día 20 Que vas a brincar como conejo y vas a tirar cosas explosivas Si juegas ese mismo juego Aproximadamente unas 4 veces Pero con el skin de conejo Te van a dar premios especiales Pero todavía no acaba ahí Si tú juegas en cualquier otro modo de juego 8 veces con el skin de conejo Vas a obtener otras recompensas Así es, señores O sea, no nomás el skin viene con el huevito verde Y es todo lo que vas a obtener No, hay que obtenerlo para después jugar los modos adicionales Máximo de 8 veces No sé si se vaya a sumar los 4 modos del brinco explosivo Más los 4 otros modos Y haga los 8 otros modos Para poder obtener los otros premios Pero ya quedan avisados, señores Así que Pídanle huevos Y pídanle con huevos A su madre Que les dé desayunar huevos Con chile verde Para que se acuerden Día 20 nada más, señores Día 20 nada más van a obtener Los huevos verdes Para aportar el skin Y obtener todos sus premios Con esto y todo Me despido Soy yo, Joystick Con más información Órale, pinche conejo ¿Dónde están los huevos verdes? Dime Dime Sorplex ¿No me vas a decir? Sorplex Maldito feo Soy yo, Joystick Gracias por ver el video